¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal en esta ocasión de Brawl Stars Con la actualización, no saben las ganas que tenía de poder hacer esta presentación Decir el día que ya había salido Porque saben que hubo una pausa de muchísimo tiempo No nos mostraron absolutamente nada Dos meses prácticamente Y esto es muy bueno para el juego Nos llena de alegría, nos llena de ganas de volver a jugar Y estamos listos para gozarla Como no lo puedes imaginar ¿Vieron la referencia? Pero bueno chicos, basta de tonterías Vamos al repaso de lo que tiene esta nueva actualización Y es que ya saben que no me gusta nada más mostrar por mostrar Sino que me gusta estar viendo Qué es lo que están subiendo Qué es lo que están mostrando Si me falta algo, no quiero que se me pase nada Entonces me puse a mirar bien A esperar, a ver qué es lo que tenía realmente Y ya tengo un montón de videos pensados Así que prepárense, suscríbanse, activen esa campanita Y si les gusta todo este contenido Los invito a que dejen un like Primero que nada, nuevo Brawler Jackie Que vamos a intentar conseguir el día de hoy Con esas dos cajas y la mega caja gratis Que nos ofreció Supercell en la tienda Muchísimas gracias Supercell La verdad que está haciendo las cosas increíbles Bueno, de alguna forma te da la oportunidad De poder conseguir este nuevo Brawler Ya de ya, si tienes suerte Nosotros la verdad es que sí solemos tener suerte Pero a ver si no somos gafes Y el día de hoy no nos sale absolutamente nada Pero esperemos que no sea así Esperemos que podamos conseguir algún nuevo gadget O a la nueva Brawler Jackie Que bueno, ya hemos hablado de ella en videos anteriores Utiliza su taladro para poder hacer daño En un entorno de circunferencia En el cual hace bastante daño Tiene muchísima vida Y su Super es atraerlos Para después impactar con el taladro Y hacer un daño asombroso De verdad, o sea, es un daño asombroso Además de que tiene esa variedad De que su básico no se apunta Es un Brawler que simplemente Apretar la idea De hecho estaba viendo que muchos decían Que es el Brawler más fácil de usar El Brawler para principiantes Y concuerdo con eso Que yo creo que muchos que van iniciando Pueden aprovechar este Brawler Para entender un poquito más fácil el juego Yo creo que es un buen acierto Creo que va a ser un buen Brawler Y que se van a poder hacer muchas cosas con él Pero déjenme en los comentarios A ustedes que les ha parecido Ya tienen el nuevo Brawler Les llama la atención Si lo quieren probar Piensan que si es un buen Brawler Piensan que no Debatan conmigo ahí abajo en los comentarios Que yo los voy a estar leyendo A todos ustedes Y también contestándoles como siempre Chicos, ahora nos vamos A el rediseño de Darrel Porque sí, también ya está incluido Lo tenemos por aquí Donde debo a medir Aquí está Miren, miren Bueno, primero que nada Vamos a ver lo que es la pantalla Como tal Ahí vemos que ya Nada más el aspecto ya cambia Y el ojo es un similar a Rico Y el aspecto se ve más animado La verdad que está bastante bien Aquí lo tienen con Dinsun Vale, yo tengo la de Darrel Dinsun Entonces se las puedo mostrar Cambia Que tiene así como su Venda aquí en la cabeza Que se ve chulísimo Ahí tapándole el ojito Algo así Bueno, yo no se los puedo mostrar Porque soy un puto chino Wey, no puedo No puedo No se me ve el ojo Si me pongo la mano así O sea, es que... No, olvídalo Olvídalo Pero bueno chicos Prácticamente Eso es lo que cambia Porque lo demás Si lo veo bastante similar Pero se le ve muy bien Ese... Ese... Ese vendaje en la cabeza Y tenemos el normal Que la verdad También está chulísimo Vemos por ahí la pluma El sombrero también Bastante bien Las escopetas también cambiaron Ahí está Ahí las tienen Tiene también esto como amarillo Lo que es el barril También cambió Los hombros Las botitas Ya trae botas Gucci O sea, de las vergas De las vergas Y los guantes También me equivoco O sea, el rediseño Está muy bien chicos El rediseño está muy bien Creo que trae como una navaja Atrás en la espalda Si no me equivoco Pero bueno Ahí están chicos También por cierto Mencionan Que recuerden Que se vienen las skins Y de hecho Ya hay una en la tienda Aquí la tienen Próximamente 12 horas 4 minutos Va a estar disponible Lo que es Darry ¿Es mascota? ¿O cómo se llama aquí? Ah bueno En español se llama Darry lincha Darry lincha Porque en inglés Les decía mascot Yo la interpreté como mascota Pero bueno En español vemos que la traducción es Darry lincha Un aficionado de fútbol Ahí con los de estos Del número uno Y demás Pero bueno chicos Vamos a lo siguiente Y es que son las skins Ya les he mostrado una Pero recordemos que son Varias skins Que van a ir metiendo Que van a ir metiendo poco a poco De momento en la tienda Como les acabo de mencionar Ya tenemos disponible Al menos Por así decirlo La de Darryl Y también La de La de ENS Que yo pensé que iba a costar más cara Pero son 500 puntos estelares Así que se vienen los videos De las skins chicos Prepárense Se viene Se viene de todo Gente Se viene de todo Y Recuerden que también Nos faltan otras Como por ejemplo La de Penny Conejo malvada La de Dynamite La de Bo La de Jessy La de Me falta otra La de Esta Shelly PSG Que se consiguiera con el evento Y más Así que Poco a poco De momento Las dos disponibles Que ya están O ya van a estar Es la de Darryl Y la de ENS Colegiada Que bueno Yo creo que está Al alcance de todos Poder comprarse esa skin Y me gusta La verdad que la skin me gusta Dejenme las comentar Se bien chicos Les gustan las nuevas skins Que les parecen Ya es muy distinto Verlo en una imagen En el juego Y yo considero Que se ven todavía Mucho mejor Y ahora nos vamos A los gadgets Los gadgets Que bueno Yo ya he estado jugando Un poco Y ya he estado viendo Un poco como son En partida La verdad es que Están impresionantes Si tú te metes Actualmente Lo que es el Brawler Ya te ponen Del lado derecho Lo que son Las dos estelares Ya repartidas Abriendo la pestaña Que salen las dos Y de lado izquierdo Ya está el gadget Ya está el gadget Que por cierto Planeo traerles Un video sobre eso Y vamos a intentar También conseguir un gadget Del día de hoy Tengo tres gajas Tampoco es la gran cosa Pero nunca se sabe Nunca se sabe chicos Entonces ahí está El gadget de darle Por ejemplo Dice Dale rueda Y dispara Una ráfaga de tiros En todas las direcciones Municiones por partida Tres Ahí está Solo lo puedo utilizar Tres veces Y así es como funciona El gadget chicos Ya en partida Como saben Ya se había mostrado Que aparece debajo Del básico El icono Para activar el gadget Y solo tiene Tiempo limitado Y cada gadget Es distinto Déjenme en los comentarios Si ustedes ya saben Algunos de los gadgets Cuál es el que más les gustó Y cuál es el que Ancian más Recuerden que esto Solo está disponible A partir de Fuerza 7 A partir de Fuerza 7 Que por cierto También miren Ya está esto De Del rango En negrito La verdad que queda Bastante chulo Y lo de la fuerza O sea Pequenos detallitos Pequeños detallitos Por último El sistema Underdog Que va a estar Ya está disponible Ya está disponible Ya les había explicado En qué consiste El sistema Underdog Básicamente es Si tú Entras con Random Si hay alguien De menor copa Se convierte en Underdog Y tú vas a ganar Más si ganan Y vas a perder Menos si pierden Algo más justo Y equilibrado Para todos los jugadores Ahora chicos Voy a mostrar Algunos pequeños detallitos Aquí no hay nada ¿Vale? Vamos poco a poco La interfaz de la tienda También sigue siendo La misma No hay ninguna diferencia Por este lado Vámonos a Brawlers Donde les digo Que cambio eso En cuanto a los gadgets Ya te muestro aquí Lo que son las dos habilidades Estelares Y lo que es el gadget A la izquierda Además de que también Ya para seleccionarlo Este es un pequeño detallito Que ya está El botón de probar Justo abajo De seleccionar Y hasta a mucha gente No le gustó Porque por ejemplo Fox me decía Que él ya estaba acostumbrado Ya a seleccionar Y a cada rato Le da probar Y se mete a práctica Entonces habrá que Acostumbrarse otra vez Novedades Sigue siendo lo mismo Las cajas también Con la excepción De que ya está Lo de los ganos O sea ya puedes ganar Otra cosa más Los tickets aún siguen Chicos los tickets Los quitan Hasta la próxima actualización O sea hasta mayo Que sería la próxima Prácticamente Recuerden que esta es Marzo, abril La siguiente sería en mayo Y ahí es donde los van a quitar Así que todos los que se los gastaron Este En Mega Brawler F bro F, F, F También otro detalle Es este de El rango Lo de la parte de arriba Sigue siendo prácticamente La misma Lo de jugar también Los clubs Ahí está Sigue siendo prácticamente igual La pestaña de amigos Por igual El chat Bueno el chat No sé Porque tengo que crear Primero un grupo Y bueno También ya Si ustedes quieren Pueden checar En amistosos Que Ya están los nuevos mapas Algunos ¿Vale? Algunos que ya están Ahí está Por ejemplo Sobre todo Los de Balón Brawl Ya tenemos los mapas Que son De estilo fútbol ¿Vale? Ya aparecen Que es muy interesante Eso Vale Prácticamente esto chicos Les digo Apoyen mucho este video Porque tengo muchas otras cosas Como por ejemplo Que ya sé la fecha De cuando es El evento De Shell y PSG Cambios de balón Muchas cosas Muchas cosas Que yo sé que a lo mejor Muchos de ustedes Ni se dieron cuenta Pero Que se los puedo traer Si apoyan este video Vamos a abrir las cajas Para finalizar esto Ahí está Vale Primera caja No hay nada Tengo más en las chiquitas No tengo ni idea De por qué Ojo Tres gemas Yo quería gemas chicos Porque también me quiero comprar También me quiero comprar Anita Koala Porque es un aspecto Que van a quitar Y yo lo quiero Yo lo quiero Así que Ya las tengo He llegado a las 80 gemas Y me las voy a comprar Se vienen muchas skins Se vienen muchas skins Ojo También esto No pero es que Necesito comprarme Anita Koala O sea Lo necesito en mi body Porque ya no va a estar Al menos eso dijeron Si después la meten No sé que voy a No sé No sé Me voy a sentir muy mal Pero bueno chicos Mega caja Aquí es donde nos puede salir algo Y vamos a ver Si termina siendo así Oro Dynamite Es súper especial El brother O sea que no es tan difícil De conseguir en teoría Pero al menos a mi No me va a salir Puros puntos Y por dos de fechas Pues bueno amigos Ya pronto llegará A los 12 mil Así que tendré Otra nueva oportunidad En cuanto a Mega Caja Y además de las cajas Que me vayan Dando poco a poco Sin más Chicos Aquí me despido Espero les haya gustado Hoy directo Probando la nueva actualización Ya en gameplay Para que no se lo pierdan Déjenme en los comentarios Que les ha parecido Todo Nos vemos en el siguiente video Y Adiós ¡Suscríbete!